En 1954 Rusia estaba cambiando. Stalin había muerto y existía una lucha por el poder entre Nikita Khrushchev y Gheorgi Malenkov. Malenkov decía debemos alertar a nuestro pueblo y a toda la humanidad de que la guerra nuclear amenaza a todos con la aniquilación. Hay que evitarla a toda costa. Pero Khrushchev lo veía como un intento de desarmar y debilitar al pueblo soviético. Ese mismo año los líderes soviéticos presenciarían una demostración de su poder nuclear. Una bomba atómica de 20 kilotones fue lanzada sobre unas maniobras militares en Totskoye, en los Urales. Al explotar la bomba las tropas avanzaron sobre la zona radioactiva. El Ejército Rojo se preparaba para la guerra nuclear. Yo era miembro del equipo de asesores para aquella prueba. Recuerdo muy bien como el mariscal Vulganin, ministro de defensa, dijo que las armas nucleares no eran tan aterradoras como habían advertido los imperialistas. Las pruebas estadounidenses en el Pacífico continuaron. En 1954, la gamba debía explotar con una fuerza de unos 5 megatones, pero los cálculos eran erróneos. El viento propagó la radioactividad mucho más lejos de lo esperado. No estábamos preparados para tanta potencia, de modo que la zona de alcance fue mucho mayor. Y, por desgracia, había un pesquero japonés, creo que se llamaba el Dragón de la Suerte, sobre el que cayó parte de la radioactividad. No tenían ninguna información de qué era aquello, y estaban muy lejos. Y antes de poder enviarles la información, o detectarles siquiera, algunos tripulantes sufrieron los efectos de la radiación. Los pescadores se encontraban a más de 130 kilómetros de distancia cuando se vieron engullidos por una nube de polvo radioactivo. Una vez más, los japoneses han sido envenenados con las cenizas de la muerte, titulaba un periódico japonés. Los 23 tripulantes se enfermaron, y uno murió. Me pareció una desgracia que unos seres humanos hubiesen resultado afectados. Pero la gente sufre daños con toda clase de cosas. No entiendo por qué la reacción del público fue tan grande. Tal vez porque la prensa tiene un efecto tremendo sobre la opinión pública. Pero no era solo la prensa. Un ex-científico de los álamos también estaba preocupado. Llegué a la conclusión de que la bomba era una bomba muy sucia. Y entonces llegó un comunicado de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos que decía, no se preocupen por la radiación, no es más de lo que se recibe con una radiografía. Resulta que yo sabía cuánto se recibe con una radiografía y me alarmé muchísimo. Varios de los principales científicos del mundo compartían esta preocupación. Junto al filósofo británico Bertrand Russell, pusieron sus nombres en un manifiesto. Llegué a la luz de nosotros, si nos elegimos, continúan progresos en felicidad, conocimiento y sabiduría. Llegué a la luz de nosotros, porque no podemos olvidar nuestros cuáros. Llegué a la humanidad a la humanidad. Llegué a la humanidad a la humanidad. Llegué a la humanidad y olvidar el resto. En 1955, Rusia lanzó la primera bomba H aérea. Llegué a la humanidad. Nos metíamos debajo del pupitre y nos quedábamos allí hasta que nos ordenaban salir. O en algunos casos, en algunas clases, había guardarropas a un lado y entrábamos, cogíamos el abrigo, salíamos al pasillo y, literalmente, nos acurrucábamos contra la pared. Así creíamos protegernos de las bombas y de cualquier daño que pudiéramos sufrir. Nos sentíamos totalmente seguros y protegidos. Los refugios, construir refugios en el jardín, era algo que se veía mucho en las revistas y te hacía pensar que eso sucedía realmente en algunas zonas residenciales de Estados Unidos. Recuerdo que pensábamos en zonas de nuestra casa en la que esos enemigos, esos rusos, jamás nos encontrarían y donde estaríamos muy a salvo para siempre. En los años 50, ni se nos pasaba por la mente que los americanos tuviesen miedo de una invasión soviética. Creíamos que sabían que solo teníamos intenciones pacíficas, que solo queríamos vivir en paz. queríamos reconstruir nuestro país, teníamos nuestros planes quinquenales, en ninguna parte estaba escrito que quisiéramos invadir a nadie. Creíamos que nosotros sí teníamos algo que temer, porque ellos eran capitalistas y eso era algo terrible para nosotros. Creíamos que le chupaban la sangre a los trabajadores. Ni se nos pasaba por la mente que los americanos tuviesen miedo de nosotros. En el verano de 1955, las grandes potencias se reunieron en Ginebra. La delegación rusa estaba encabezada por el mariscal Vulganin y Nikita Khrushchev. La propuesta más sorprendente de Eisenhower fue la de cielos abiertos. Ike sostenía que su plan rebajaría las sospechas mutuas, pero también desvelaría los secretos de la máquina militar soviética. Cielos abiertos, contemplaba la libertad para sobrevolar al enemigo y observar, fotografiar y observar lo que pasaba. Así como el intercambio de planos, como dijo Eisenhower, de los programas militares de ambos bandos, paramos para tomar el té al poco rato. Y cuando estábamos ahí de pie, Khrushchev se acercó a Eisenhower de forma furtiva, como hacía él, y dijo, ña, 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 lo que quieren es.